Hoy, con un sanjuanino que dice que va a revolucionar la Argentina, lo llaman el hombre dispenser. Señores, fuerte el aplauso para el señor Orlando Herrero Rue. Los sueños eran algo espectacular, nunca hemos visto. Y bueno, yo entro en un pedazo de churrón, tiene una facha movida en los estudios que tiene. Cuando ve así, estaba allí en la tribuna, y dice, viene San Juan, le dicen, el hombre dispenser, nunca han visto, le vamos a dar años para que haga esta prueba. Todos los castes lo han hecho vivir, dicen, ¿cómo hace esa prueba? Bueno, entro y le agarro las orejas, Marcelo tiene, y se empezaron a todo. Esto es que es, maestra. ¿Cuándo la empezó a hacer? Tenía 12 o 13 años, comía lechuga y tiraba agua con lechuga y todo. Y en San Cayetano lo trabajé muchos años, ahí hacía todo. Nunca le había importancia, cuando fui a hacer el castigo, me llevé dos botellas grandes, y tomé y empecé a tirar agua. Mira, esos tipos que venían de Buenos Aires estaban en lo que sigue, en lo que sigue. Y bueno, así todos los años me llamaba. Y un año dado, me digo, no, 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 no voy a qué, porque no. Después me gané otra vez, que el último fue con José María Héctor. Próximo participante, el número 4, es Orlando Ruiz Herrero, tiene 56 años, es de San Juan. Le dicen, el hombre dispenser. Dispenser, vamos. José María, gané, hice la última, gané, haciendo cabecita, 14 minutos. ¿No viste la deuda? Una cosa, viste, estar allá, ganar y estar y estar acá con mi mamá, que lo tengo vivo, vamos lo que es. Uno tiene una alegría de vivir a la Virgen, uno, es cierto. Después de 30 segundos de fama, comenzando ya. Primera botella de litro y medio. No, 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 se sabe que está tomando el agua y lo estamos viendo perfectamente. Esto es increíble, clink, atención. ¿Y no le agarra a hijo? Se va a clavar, yo ya me muero, ya a esta altura con esto así me muero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está tomando esto, no, pero está tomando agua. Sí, pero se ve todo de un golpe, así, de golpe. Todo un golpe, así, al mal, hay que tomar un litro. Litro y medio que se clavó. Para otra. Ya está, no la puede sacar de ahí. La regalo. Señores, gracias, un gestito para mí, gracias. Se clava el otro medio litro. Vemos qué velocidad. El hombre dispenser. ¿Estamos listos, maestro? Estamos. Atención, se viene el momento. Expulsa el agua. Comenzando ya. Se tragó un pato. ¿Vos vas a tomar más? Sí, sí, toma más y la tira. Tenemos que correr una maratón, monito. Tenés seis, le pedís al de al lado. Al que va corriendo al lado tuyo, que tomele el agua. Mirá, mirá. Hace... Me mata el... La llave la tiene en la oreja. En el día del bombero, está bien. Pero es un bombero automático. En la oreja tiene la camisa. Señores, fuerte, el aplauso. A 15 años de eso, ¿qué le cambió la vida? ¿Y qué se da cuenta que la fama es espuma? Las dos preguntas se las hago. La fama... Yo llegué allá... Por... Por ir a participar, le digo la verdad. No es que uno... Haber ganado una cosa linda para toda mi familia, todo San Juan que me ha visto. Y todo el país que lo he hecho ahí, todo el país. Es así. Y estar allá... Algo espectacular. Yo dije que algún día iba estando de Tinelli. Me decían, no, ¿cuándo voy con la bicicleta? Digo, ¿bastando de Tinelli? Y mirá, se me dio el deseo de mí, de toda mi familia, mis hermanos, mis sobrinos. Todos mis hijos. Tengo dos hijos. Tengo un nieto también, martiriano. Y bueno, estar allá de ganar y llamarme otra vez, otra vez, el tipo Tinelli, para mí, es hígado. Es algo, un monstruo cierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ando en la visibilidad por el lado, por el otro, vendiendo, haciendo, ayudando a mi hermano a hacer los lomos, hacer los días, para sacar los diarios, les pido todos los días, abro los ojos, les pido a Dios la virgen un día más que vivimos, y los minutos los seguros, y que podamos ir el año que viene, si ya se van a estar, para ir a participar en el programa de show más, si lo hacen, seguro que va a estar ahí. Gracias.